Amigos de Frases de Boxeo, un gran saludo desde Caracas, Venezuela. El ambiente quedó bien caliente debido a una decisión que molestó a un gentil. Se trataba, como anunciamos la semana pasada, de la pelea del mexicano de Nogales, Oscar Valdés, que defendía su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo contra el invicto brasileño Robson Concienzal. No, la pelea no fue lo que se esperaba, Valdés venía de una situación incómoda por un positivo en una sustancia prohibida que se le atravesó. La comisión de Arizona no le dio importancia y descartó esa situación. La pelea fue de todas maneras, pero el resultado, el desarrollo y el resultado fue sumamente sorpresivo porque Valdés no fue capaz de alcanzar a Concienzal y golpearlo como hizo con Berchet, ni menos hacerle daño como le hizo daño a Berchet, fue otro Valdés. Y Concienzal aprovechó su altatura, su buen boxeo, al principio castigó, después vivió un poco de la renta y pareció al final haber ganado porque en apariencia, la apariencia no es definitiva, pero es un detalle. Concienzal estaba limpiacito y Valdés estaba maltratado en el rostro. De manera que, bueno, los jueces votaron a Stephen Blair 117-110 por Valdés, la decisión escandalosa, la que enardeció a todo el mundo. Y después, Omar Mintú y Cris Telles dieron 115-112, que también fue considerada una par de decisiones erróneas, pero no tan escandalosas como la de Embley. Queda la situación en duda. Los brasileños protestaron a ver qué pasa, porque recientemente, en un combate por el título interino de los jueces Welter de la AMB, entre el venezolano Gabriel Maestre y Michael Fox, pareció haber ganado Fox, así como pareció haber ganado Concienzal, pero los jueces votaron también con clara ventaja a favor de Gabriel Maestre. Bueno, la gente protestó, criticaron a la AMB y su presidente salió a dar la cara y dijo que tomaba medidas. Sancionó a la jueza, la señora Rizzo de Nicaragua, por haber votado algo similar a 117-110, y anuló el resultado de la pelea y declaró vacante el título interino, además de que ordenó la revancha directa. Bueno, fueron cuatro medidas ejecutivas de un líder del organismo que sacó la cara y dejó a la gente satisfecha en el sentido de que corrigió la falla que hubo. ¿Qué va a hacer ahora Mauricio Zulaimán? ¿Va a ordenar revancha directa? ¿Va a decretar el título vacante? Ya eso pareciera mucho, pero ¿qué medidas irá a tomar Mauricio ahora para equiparar a su similar de la AMB, que aparentemente procedió bien? Está por verse, sin embargo, bueno, Oscar Valdés dejó dudas por el positivo y por el desempeño en la pelea. Concienzado, no es que fue un León, un de la Goya o un Basilo Machenko, pero quedó mejor y hay que esperar, va a haber expectativa cuando vuelva a pelear el brasileño. Estamos pendientes de qué es lo que puede suceder con esto. Hablamos en otra ocasión. Gracias.